Nico González y es rápido, va 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 va, puntea la pelota para Alexis Castro entra a la área contra Renzo Vera, centro de zurda, Rosa en Renzo Vera y es tiro desde la esquina, el primero para el conjunto de la perra del oeste para Rafaela, cuarto de círculo izquierdo seguramente va a ir Alexis Nicolás Castro en cada esquina, en cada shopping sportline, todo para vivir el deporte desde la esquina de la avenida, Presidente Perón y el Boulevard Pellegrini tiro directo libre de esquina para el equipo de Trujillo con lana de vidrio y sobera, aislado Ray, disfruta el invierno 17 minutos, 30 segundos, primer tiempo, 0-0 el flaco Castro el flaco Castro, centro que se cierra, la pelota ¡Gol! 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 de Atlético, de Atlético de Rafaela de la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, el centro malicioso de Alexis Nicolás Castro fue el mellizo, fue el Messi Martín Juanes Brun, creo que le alcanzó a arrasar, a desviar los defensores de Unión quedaron desacomodados el arquero incluido y la pelota tardó pero entró ingresó en el arco y Rafaela le está ganando a Unión arriba la crema arriba el equipo de Trujillo sobre el de Kudelka en la atropellada todos la querían meter, algunos la querían sacar parece que por último la pelota le importó en el cuerpo a Juan Pablo Cárdenas y en consecuencia, vale, claro que vale Unión 0, Atlético de Rafaela 1 vamos a revisar, pero para mí, autogol de Juan Pablo Cárdenas ante la remetida de varios jugadores de Atlético de Rafaela lo concreto lo que pasó es que fue gol de Atlético de Rafaela que le gana a Unión 1-0 gol en contra clarito gol en contra de la gente de Unión de Santa Fe luego del centro malicioso como acababa de decir Jorge un equipo de Rafaela que todavía no había pisado el área rival no había generado una sola situación de gol el fútbol no son merecimientos son goles Rafaela metió un centro gol en contra está ganando 1-0 todo el desgaste, el fútbol la voluntad lo había puesto Unión de Santa Fe que hasta ahora tiene cero a los 17 fue el grito va por la respuesta al Dante Jorge Alberto Velasque, 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 Velasque Velasque ya se dio para Pablo Rosales